Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Super Maestro! ¡Así menor! ¡Empeza volando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate 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 Tengo presente que... Estaba de... Tengo presente... Tengo presente que... Tengo presente que... Tengo presente... Tengo un pequeño uitero... ¡Tengo gemo! ¡Acapo! Tengo un crudo maquillante... ¡Acapo! Tengo un cariño... ¡Acapo! ¡Suscríbete al canal! No quiero que yo te damas del cielo. No quiero que sufres. No, no, no. No quiero que yo te damas del cielo. No quiero que yo te damas del cielo. Ya sé. Para eso. Para eso. Para eso. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias a todos con mucho cariño Gracias a todos con mucho cariño Gracias a todos con mucho cariño